Mingo, ¿y qué te dijo tu vecina hoy? Bueno, chicos, quiero entender por qué esos pranes extorsionan y les piden vacunas a las academias de béisbol y a los peloteros que firman con las grandes ligas. ¿Qué es eso, Mingo? Eso no debería ser un ejemplo de, a ver, a ver, ¿cómo lo digo para que me entiendas mi angustia, chico? Eso no sería un ejemplo más de cómo funciona la impunidad en este país. Chico, ¿no te parece que esa es una buena descripción de cómo se constituyen las células de control de los estados criminales? Coño, qué bien me quedó eso. Las células de control de los estados criminales, Mingo. Mira, ¿puedes creer eso? Los pranes que están en las cárceles encontraron una vez más de dónde sacar el dinero que utilizan para sus megarrumbas y la buena vida que se dan en las prisiones. ¿Dónde están recluidos? Cárceles en donde, en vez de estar gozando como si estuvieran en un spa y planificando sus actos delictivos, deberían estar aprendiendo un oficio digno para, una vez cumplida la condena, reinsertarse en la sociedad y ayudar a reconstruir este país. ¿Cómo volverse útiles, Mingo? Ah, pero no, 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 no. En esas cárceles terminan haciendo un doctorado en malandraje, en extorsión, en secuestro, en narcotrófico. ¿Bajo la mirada complaciente de quién? Exacto, Mingo. Esos mismos los que se hacen de la vista gorda. Es más, chico, el otro día, hablando con un compañero de trabajo que le gusta mucho el deporte y parece además que es tremendo jugador de softball, me enteré, Mingo, de cada cosa, mi amor. Cuando oyes algo así, ratificas que este país está muy mal, pero estamos muy mal, Mingo, imagínate que por razones, que no vienen al caso, un día acompañó a su hermano a un campeonato de básquet, porque, bueno, parece que el hermano es bueno jugando básquet, ¿no? Pero adivina dónde, adivina dónde, en la cota 905, mi amor. ¿Y adivina quién financiaba ese campeonato? Ese mismo, Mingo, el Coqui. Antes de ser abatido, por supuesto, en sus tiempos de la zona de bás. Sí, señorito. Resulta, Mingo, que al Coqui le encantaba el básquet y organizaba campeonatos apoteósicos en el barrio y financiaba jugadores, mi amor. O sea, Mingo, el tipo era querido entre algunos basquetbolistas porque era una vaina así, una especie de IND, de IND completo él solo, pero que sí funcionaba, pues, y tenía recursos. Mira, Mingo, yo pelaba los ojos como si tuviera al mismísimo Coqui delante de mí. Mi cara debe haber sido tan patética, Mingo, pero tú sabes cómo es la cosa. Mientras más es cabroso el cuento, aunque no quieras, quieres enterarte más y demás y más, entonces me contó algo muy parecido a lo que investigaron tus colegas sobre las extorsiones de los planes a las grandes ligas. Me dijo, Mingo, me dijo, que la cárcel de Tocorón, Tocorón, es como una ciudad, pero de malandros, mi amor, que tienen de todo. Bueno, eso ya lo sabíamos en parte porque alguna vez unos colegas tuyos mostraron que hasta discotecas y zoológicos hay y eso retene. Pero el asunto es que a los pranes les gusta el deporte, Mingo, y organizan campeonatos de básquet o de softball y no precisamente como parte de un programa para reintegrarse, para insertarse a través del deporte cuando los liberen. No, mi amor, juegan por dinero, juegan por apuestas, Mingo, juegan porque pueden organizar campeonatos dentro de las cárceles, contratar jugadores externos, Mingo, deportistas que no están privados, ¿no?, de libertad. Y entonces celebrar con megarrumbas y recompensar a quienes le hacen ganar dinero, lo que pidan, Mingo, lo que pidan, desde unos refrescos hasta unas prostis. Sí, 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 putas finas, Mingo, porque dentro de las cárceles, dentro de esas cárceles con pranes poderosos, poderosísimos, puedes presenciar desde un torneo de softball, mi amor, comerte una carne en vara con una guasacaca rechísima y saciar tus deseos sexuales con unas buenas prostitutas. Ahí te dejo eso, Mingo. Cambio y fuera.